Así lo estamos pasando bien, haciendo algunos recuentos. Si usted quiere alguna canción en especial, bueno, se comunica con nosotros, nos deja su mensaje, la canción que quiere escuchar, la canción que quiera que cantemos y vamos agregando más canciones en el pub de Lalo. Aquí en esta cuarentena, quédate en casa. Y por supuesto, quienes todavía no están en cuarentena, quédate en casa lo que más pueda. Recuerda que allá afuera anda un virus letal y que se está buscando la forma de poder salir adelante. Bueno, ya hay antivirales, pero en la etapa inicial del coronavirus. Así que ojo con eso, el Ministerio de Salud va a estar entregando información en diferentes países, aquí en Chile también. Así que hay que estar muy atento a la información que sucede, que las redes oficiales van entregando. Nosotros seguimos compartiendo canciones en el pub, canciones románticas, un poco de latino, rancheras, cúmita, todo un poquito, ¿cierto? Para amenizar tu día, tu noche, tu tarde, tu mañana también, ¿cierto? Vamos a las canciones aquí en el pub de Lalo. Así que queda extraño.